¿Cómo definirías este convenio, esta renovación de convenio entre Conacyt y Claxo? Lo definiría en primer lugar como una acción estratégica. Una acción estratégica por dos razones. La primera desde el punto de vista político. Este acuerdo de trabajo con el Conacyt, con el Conacyt de México, es muy importante para Claxo en la actual coyuntura por el papel que ocupa México en la coyuntura regional. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de lo que implica el convenio, que implica la posibilidad de formación al día de hoy para más de 600 becarios. Y esperamos que ese número siga creciendo, becarios y becarias. Y es una acción, digamos, de generación de masa crítica y de oportunidades de formación para nuestros jóvenes cientistas sociales en la región. Y además, como se decía en la presentación, esto no es simplemente un acuerdo o una firma burocrática. Esto es parte de la vitalidad de Claxo. Parte de lo que permite que Claxo sea lo que es una red de cientistas sociales, de intercambio entre generaciones, de formación y de mirada hacia adelante de los desafíos que nos plantea la región. La dimensión que tiene es justamente comprometernos en conjunto para continuar apoyando en la formación de nuevas investigadoras, investigadoras, investigadores en el área de ciencias sociales y en humanidades. Entonces, creemos que ante los retos que enfrentamos en Latinoamérica, el conjuntar esfuerzos y capacidades para renovar la planta de científicas, científicos sociales, que son imprescindibles para entender de manera crítica y bien contextualizada estos retos, es importante. Sería interesante poder tener algunos de los detalles de lo que implica un convenio de estas características. ¿Qué implica? ¿Qué es lo que pasa con un convenio? ¿Qué es lo que se puede hacer con un convenio de estas características? Bien. Bueno, en primer lugar, este es lo que Karina firmó hoy con la directora del CONACYT, es la renovación de un convenio que viene desde el año 2012, es decir, que ya tiene un camino recorrido, unos seis años, en el marco del cual, como bien decía Karina, se han formado más de 600 becarios y becarias en distintas maestrías y doctorados en todo México. Entonces, una de las primeras características que tiene este convenio es que ha permitido que toda la región, más estudiantes de más de 20 países de América Latina han venido hasta México y se han formado en más de 40 instituciones mexicanas de todo el país. No solo concentradas en la Ciudad de México, sino que también este programa han permitido federalizar en la red de instituciones que tiene CLACSO en México la presencia de estos estudiantes. Por un lado. Por otro lado, y hacia adelante, como decía Karina, lo que nos interesa es poder profundizar este vínculo con el CONACYT, del cual esta renovación es un primer paso. Pero qué importante y estratégico sería poder avanzar en un programa de post-graduación, de post-doctorados, que permita que investigadores e investigadoras de nuestra red de CLACSO ya formados puedan venir a aportar aquí, a México, sus conocimientos, sus saberes, en el marco también de una alianza estratégica como es la de CLACSO-CONACYT. Como dijo la directora Álvarez Buya, y dio señales clarísimas en ese sentido, CONACYT busca latinoamericanizarse, algo que en los años anteriores no aparecía. Y CLACSO tiene un compromiso muy fuerte, Karina lo señaló claramente, de articular con México. México es un gran faro para la intelectualidad latinoamericana, pero también para el momento político que vive nuestra región. Entonces, qué mejor que este convenio como una señal en ese sentido. ¿Cuál es el aporte concreto que pueden hacer las ciencias sociales en el marco de las problemáticas que se ven como más contundentes en México? Bueno, el aporte es sustantivo. Yo creo que esta desvinculación que hubo durante el periodo neoliberal entre la reflexión que implica la visión de las ciencias sociales y humanidades, y el trabajo inter y transdisciplinario con las ciencias exactas, con las ciencias duras, es sustantivo. Creo que este acercamiento y este acercamiento de la comunidad científica a las necesidades de la sociedad mexicana y latinoamericana, pues es fundamental porque en el periodo neoliberal creció la comunidad científica mexicana y, como bien dijo el presidente, el país decreció. Entonces, eso es una cuestión que no podemos seguir admitiendo. Este convenio se inscribe en el itinerario de un proyecto estratégico que se viene forjando desde hace mucho tiempo. Y este es un momento importante en el sentido de que se está reafirmando la importancia de esa relación de cooperación CLACSO-CONACYT para levantar en la agenda nacional aquellos problemas que son acuciantes desde el punto de vista de las ciencias sociales, desde el punto de vista de la demanda social y desde el punto de vista de la propia política del Estado mexicano. Ahora, yo quiero destacar algo que se dijo en la presentación, en la firma de este convenio. La proyección en registro latinoamericano de las preocupaciones mexicanas en este momento, tales como el medio ambiente, la equidad de género, el calentamiento global, el éxodo y las migraciones intrarregionales y extrarregionales, entre etcétera, etcétera, todas de enorme importancia estratégica. Yo creo que el hecho de subrayarse este itinerario de trabajo es un marco que hay que recuperar y CLACSO me parece que es el terreno que ha venido abonando justamente para que esto se desarrolle de manera que estamos muy contentos. Son grandes preguntas y es un itinerario de trabajo al que le apostamos. ¿Cuál es el aporte concreto? Darío dio algunos detalles en relación a esto, pero ¿qué hacen las ciencias sociales en el ámbito de la relación con el CONACYT, pero también de las grandes temáticas que tiene México? Mira, el aporte de las ciencias sociales es fundamental porque las ciencias sociales están en todos los ejes fundamentales que preocupan al país y que son los temas de más interés de investigación, como los temas de la violencia, como los temas mismos de la salud, etcétera. Pero lo interesante es que se vincule la formación a toda esta agenda, la formación de las jóvenes naciones, de los jóvenes investigadores de toda la región. Ellos, sin lugar a dudas, es uno de los grandes aportes de los grandes programas que ha tenido CLACSO en los últimos años y refrendar ese programa nos ayudará sin lugar a dudas a continuar fomentando la socialización de jóvenes intelectuales latinoamericanos dentro de los centros mexicanos, dentro de la cultura académica mexicana, pero en red con todas las instituciones latinoamericanas que conforman los distintos espacios de CLACSO, sean los grupos de trabajo, sean los espacios de formación virtual o sean otros foros, eventos, como los propios foros de becarios nacionales que se organizan periódicos con alguna sistematicidad en el país. Ahorita hablábamos de la importancia de estos foros de becarios, de estos encuentros de becarios, porque en ellos nos hemos dado cuenta de la importancia que ha tenido este programa de CLACSO CONACY, de becas, para fomentar las redes entre los jóvenes investigadores, para desde el inicio de sus trayectorias como estudiantes y posgrados de alta calidad en México, vincularlos para complementarse, para compartir lecturas, discusiones y compartir agendas cargadas de futuro, con una fuerza tremenda para resolver muchos de esos grandes problemas que nos interesa a todos pensar, pero no individualmente, sino pensar colectivamente. Entonces esa es la fortaleza de un programa como este. CLACSO no solo contribuye también a generar recursos humanos en aquellas áreas prioritarios, los países prioritarios de la región, como pueden ser, por ejemplo, los países centroamericanos. Muchos de estos becarios son de esta región, como también del Caribe o de algunos otros países del cono sur, y ello, sin lugar a dudas, aumenta la importancia de CLACSO para favorecer esa integración, el desarrollo académico de estos jóvenes y al mismo tiempo su integración en los contextos donde ellos se han formado en sus carreras originarias y donde retornarán seguramente para desarrollar, continuar desarrollando sus carreras y devolver a la sociedad de nuestros distintos países lo que han ido aprendiendo, lo que han ido desarrollando con sus investigaciones. Pero lo harán con un capital de relaciones, de vínculos, porque trabajan en red con investigadores en otros muchos países de la región y ese es un potencial invaluable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!